MAMAAAAA Y me gastan dos armas NO Uy, ya no están tan, ya los perdí no ¿Pues de modo que está negro? Pues listo ¡MUERTO! A ver que... ¿Están haciendo equipos o...? No, 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 no. Están contratados pero están haciendo equipos las ratas. ¡Noooo! Si el Manuel los mata dos veces ya valió. Si conseguimos kill ya valió. ¡No dejen que gane él! ¡Noooo! ¡Me falta el kill! ¡No! ¡Corran del Manuel! ¡Está loco, no! Puto, Manuel es de mierda. El Arturo me encuentra bailando. ¡Bro! Su buen paso es que ni siquiera sabía que podía sudar. Mis manos están sudando. La neta, los veo también. A mí los huevos... ¡Hola, veí que este man! Los huevos... ¡Punch el truco gay! Me hacía un sándwich, ¿eh? ¿Quieres mi sándwich? ¿Qué haces con él? Tampoco a todo. El tampoco a todo. El Tampoco a todo. El Tampoco a todo. El Tampoco a todo. ¡Mlegalo! ¿Eres una gana? Y el Tampoco a todo. El Tampoco a todo. yo pendejo sí es que se llamaba cientos en su otra cuenta y me acostumbré no cregué se llama como tú como tú qué Manuel como tú ¿qué es que es? no me dejen cambiar de arma de la imana gracias Jotels que nada mi amor no es que nada mi amor ya me enamoré ya me estiré a puto roba que es ya se me levantó la verdulaga Conorre ya se subió de niveles y rápido ya ven la mirada de ti ya se levantó la verdulaga yuele ah de repente todos desaparecen hay que en chicos no me dejó de mover tenon me ello weee esta arma esta bien fea ayy ayy bro muere manuel ah puto manuel ok otra vez a que se de quien ponga un manuel garra porque manuel de mierda quien va ganando yo como déjamelo 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 vamos a ver manuel bro el manuel va ganando junto conmigo estamos empatados hay que matarle a manuel nooo todos van empatados conmigo va ganando el manuel va ganando el manuel va ganando el manuel osea el manu manu el que sea manu no se que ah perdon 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 me comodí me comodí que me mató me mató me mató me mató lejana what the fuck me mató he se ¡Mío! ¡Mío! ¿Me mataste? No, me mató Arturo Puto niño, perdero Yo me voy a matar ¿De qué sé que le mataras? ¡Te copio! Es Ivana, es Ivana ¡No, no, no, no! No, 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 no Ay, me asustaste, me asustaste Ven, acá están Están acá Aquí, aquí, aquí Aquí en lo oscurito va a decir Ivana, ¿por qué me tocaste ganar algo? Esa era mía, güey Es verga, verga, amigo Es que me voy a cambiar de arma Ivana ¿Por qué nos ocurrió y me tocó esta nalga? ¿Por qué nos ocurrió y me tocó esta nalga? ¿Sí? ¿Qué hay? O sea, qué cosa Se agarraban las nalgas Qué rico Necesitaba cambiar de arma No Eh, chingos madre Es que sí ¡Ajá, jajá, jajá! ¡Quita a Tarturo! ¡Puto! Perdón, Crotlin, no te vi bien No, no, no vi bien No, no vi bien, ¿por qué eras negro? Es que eres negro, güey ¿Negro sabes? ¡Puto ano, güey! Iban a dejarme a una nalga, por favor Sí ¡Ah, caray! No, vay Nada, no soporte Iban, 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 andaban Perfecto Todos contra todos Ah, que verga, Manuel Ya estás contra todos, güey No ¿O sí? Sí, sí, sí Es que sí no está chido el jugar Sí Exacto Ah, Muribana Tú no quieres ser equipo porque es bien malo Cáete A ver, tú no quieres ser novio del Manuel No me calles No, lo robaron ¿Quién será? Oigan, ya déjenme cambiar de arma Me tocó la proscopeta de todo el juego Me tocó la cola encima Le piqué una boobie ¿Qué? Te lo harás con siquiera, no te preocupes ¿Qué estaba pasando ahí? Pinche desmadre tienen aquí Solamente desde aquí me agarró otra vez en la galga No me lo robó ¿Y bandamen? Ah, perdón Aquí, lo juro Ah, huevo, me maté a Manuel Me tiene una racha de dos kills Le di la pura chumba ¿Cómo no lo maté? A ver No, es un maldito No, es un maldito ¿Puedes combate? La de combate La de táctico Ah, caña Ay, 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 ay ¡Payotarada! ¡Uy! Déjame por mí, no manches Dependiendo, ¿dejar de qué? Déjate, déjate, déjate Déjate ¿Por qué no? Déjate, ay, maldita ¿Dejar en qué sentido? ¿Dejar de qué sentido? Dejar de violar, dejar de masturbarte Exacto ¿Ah, qué? Ay, qué rico Eh, puto ¡Arriba, matala, lobo! ¡Estúpido! ¡Estúpido! Yo la pido Yo la pido primero Yo la vi prima Y yo la pido primero Yo la pido prima Ay, ok Déjame matar, Manuel Especifica Con la play Manul, dejar de votar Manuel, dejar de votar ¿Quién? Ok, ok, ok ¿Ontas? ¿Ontas? Ok, ¿Ontas? Preguntas Muerto Soy yo de otro lado Te tienes que dejar Te tienes que dejar Te dije Igual te maté Ivana ven, Ivana ven, Ivana ven Acá está detrás de ti, mira Ven, ven, ven ¡Abra! 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 ¡Pedo, pedo de mierda! ¡Au! Ivana, ¿por qué me matas? ¿Por qué me odias tanto? ¿Por qué tanto odio? Acá está el Manuel, acá está el Manuel ¡Déjala paz! Ya, dale un beso ¿Por qué? ¿Qué? Mejor tú ¡Ah, es el Hot Wheels! No, no sabía Perdón, pa ¡Ah! ¡Hot Wheels muerto! ¿Por qué no tiene ruedas? ¡Ah, es el Hot Wheels! ¡Es el Hot Wheels! Me hizo cagada el Hot Wheels ¿Ibaron atrás? ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Ah, la sensibilidad! No sé Creo que sí No, creo que era sensibilidad de cámara ¡Ah, caray! ¡Cómo así! ¡Ah! Ivana, ven a dos ¡De mal! ¡Ah, la mete! Ivana, ¿a dónde estás? ¡Ah, ven! Ven, 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 ven ¡Ven, ven, ven, ven! ¡No te vas a nadar! ¡No te vas a nadar! Un dibujito, mira ¡A ver, voy! Antes de que te vayas, déjame matarte ¡Todo a matar al Hot Wheels! ¡Todos a matar al Hot Wheels! ¡Todos a matar al Hot Wheels! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué te agarraron? ¿Qué te agarraron? ¿Qué te agarraron? ¿Qué te agarraron? ¡Ay! ¡Y no fui yo, eh! ¡No fui yo! ¡De me agarraron, no fui yo! Me hubiera encantado de habersele agarrado ¡Ay, Manuel! ¡Ay, sí, papi! ¿Cómo así? ¡Me pico un huevo! ¡Ella se arregla todo el tiempo, Manuel! ¡La mancha! ¡Fala, vete! ¡Ni siquiera ni! Yo fallo tantas balas como tú ¡Puto que me mate! ¡Puto que me mate! ¡Puto que me mate! ¡Puto, puto! ¡El Manuel tiene la última arma! ¡Coda, pido! ¡Todos contra el Manuel! ¡Todos contra el Manuel! ¡Sí, todos contra el Manuel! ¡Todos contra el Manuel! ¡A ver, esto! ¡Ey, no, no, no! ¡No te quería matar! 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 ¡Ah! ¡Que no te mate! ¡Que no te mate! ¡Que no te mate! ¡No lo hay! ¡Si puedes darle uno, dos, tres plomazos, pido! ¡Me mató! ¡No! ¡Me pone joda tu build! ¡Me pone joda tu build! ¡Ivana! ¡Ey, Ivana! ¡Motea!